Vamos a probar a Kraudan, equipo que me ha recomendado por ahí... eh... Valk, Valk creo que ha sido el que me ha recomendado este team Vale, no, Visog Visog me ha recomendado este equipo y me ha recomendado el Kraudan La verdad, no sé si va a ir bien o va a ir mal Pero... pero me apetece, o sea Veo el Kraudan y digo, me gusta Veo el Kraudan y digo, me mola, me apetece probarlo Me apetece probarlo Error en el combate, nada Está tan roto que no me deja los aros Os estaréis dando cuenta de cómo empieza esto, ¿no? O sea, está tan fuerte Que no nos están dejando Hacer el combate, o sea Empezamos muy bien Empezamos extraordinariamente bien Venga, vale, damos Contra un Beedrill No es buena forma de empezar porque el Beedrill me va a reventar A básicos Vale, ahí está Me va a reventar a básicos, tío Debería cambiar, ¿eh? Debería cambiar porque me va a pegar Una tunda Supongo que voy a cambiar al Froslass Vale, ha escudado Bien Bien Me tira el cargado No sabemos si es tijera X o si es taladadora Debería ser tijera X O aguijón letal Que se sube al ataque Vale Bien, entonces hemos hecho bien No está cambiando Cambia ahora Bien, bien porque le he tirado la loot Digo tirar el bola a sombra Y F Porque he visto que ha cambiado a un, creo que, Umbreon Ahora lo veremos Lo he visto por el simbolito de arriba del tipo Efectivamente Bien, bien, bien Está bien O sea, dentro de que me podía haber encerrado De peor manera ¿Me da tiempo? Oh, me da tiempo a la loot Y él justo me está tirando el cargado Buah, qué buena Nada, nada Nos está yendo bien Para el mal lead que hemos tenido Que hemos tenido muy mal lead Está yendo bien Sobre todo porque va con un Beedrill de básicos Entonces estamos muy bien No me ha tirado el cargado Pensaba que sí No creo que me merezca la pena escudar La verdad No creo que valga mucho la pena escudar aquí Que me mate Y ahora lo que no sé qué hacer Es que sacar el Kraudan Le va a dar tiempo a tirarme un cargado Si le saco un Nidoqueen No lo sé Lo malo es que enseñamos el Nidoqueen Pero lo voy a enseñar, va Le da tiempo Es que con el Kraudan No sé si me daba tiempo igualmente A tirarle yo Voy a escudar Voy a escudar por si acaso No me fío mucho Somos Nidoqueen oscuro Vamos a farmear Me ha cambiado Vale Ha tirado el cargado muy rápido Va con aguijón letal O está ladradora, tío Voy a escudar Está ladradora Vale, suerte que hemos escudado Chaval Vale, voy a tearle este ataque Para poderle ganar a básicos Porque le queda un escudo Y si lo usa bien con el Tierra Viva Me puede ganar el combate ya Entonces hacemos así Y lo farmeamos Prefiero hacer esto Aunque él no escude A lo mejor tiene algo Que le ganamos Detrás Y por eso había puesto el vitril Vamos a ver qué pasa aquí Vale En principio no estamos mal del todo Porque le tiro un Tierra Viva Y luego, claro Pero luego con el Kraudan No sé si me da tiempo A tirarle el cargado Supongo que sí, ¿no? O me matará a básicos No, lo tengo que sacrificar Uno Dos Lo tira ya Tenía que haberlo cambiado al dos Vale Pues tiene pinta De que nos va a ganar Tiene pinta Tiene pinta Me va a hacer cambiazo Al martillazo Nada, me voy a tirar un básico Eh Dos Tres Uno más Uno más No sé si podemos ganar, ¿eh? No sé si vamos a poder ganar, ¿eh? ¿Cuántos básicos lleva Nidoqueen? Uno Un básico lleva Nidoqueen o dos Así que ganamos, ¿no? ¡No! Ya lo tenía Ya lo tenía Ya tenía el martillazo ¡Ay, qué poco ha faltado, tío! Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Ha faltado muy poco Y eso que hemos empezado Bastante, bastante mal con el lead Me ha molado, ¿eh? El equipo Me ha molado el equipo Y el Kraugan Farmea muy rápido Los cargados, ¿eh? Hemos estado a punto, ¿eh? Casi, ¿eh? Uf Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Vale Eh Aquí No sé si Con qué Qué me va a hacer el Drapion En plan No tiene ataque Que me haga super eficaz Tiene aquacola Tiene triturar Y tiene Ataque de veneno Ataque de veneno Me molesta Uf, sí que me ha pegado, tú Buah, me ha bajado la defensa Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Ha farmeado muy rápido el triturar Qué asco de Antrapion Vale, va Martillazo A ver con tu equipo Me gustaría dar un martillazo Todavía no hemos dado ninguno Vale, no está mal Me gusta Uy, se sube el ataque siempre ¿El martillazo te sube siempre el ataque O ha sido suerte? Porque eso no lo sabía yo, ¿eh? Eso no lo había visto yo, ¿eh? Yo he puesto el Crabana Ciegas Vale, le hacemos escudar Y me vuelvo a subir No, no, lagueado No, por favor Me he vuelto a subir el ataque Eh, ¿qué acaba de pasar? Es como un Tajo Umbrío O el que acaba de pasar, gente No estoy teniendo nada Mira lo que le pego con alaridos Oh, ala ¿Qué dices? Eso es lo divertido del Kraudan Nah, estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Está brutal Ok, si te chetas eres Dios Aunque muy débil igual, ¿eh? Pero mirar eso, tú Mirar esa desgracia que le acabamos de hacer Y se ha rendido No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué dices? Qué guapo, tío Qué espectacular Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal Yo también me habría rendido Es que vaya destrozo Le ha hecho solo el Kraudan Teníamos dos Pokémon Y un escudo de más Vale, un Drapion oscuro Cuidado, ¿eh? Cuidadito Vale, pero Entonces el Martillazo Te cheta siempre, ¿o no? ¿O es como un Tajo Umbrío? Porque no me ha quedado muy claro, ¿eh? Vamos a verlo ahora, supongo Eh, guau, estoy flipando El Tajo Umbrío, evidentemente Te cheta a veces sí A veces no Es como un Tajo Ah, es como un Tajo ¿What? El destrozo que le acabo de hacer Voy a escudar, ¿eh? Voy a escudar Es como un Tajo Vale, vale, vale Te cheta a veces sí A veces no Eh, pega mucho el Martillazo, ¿eh? ¿Lo mato o no? Ay, no lo mato, tío Qué pena Bah, es que escudar Escudar dos veces ya es locura, ¿eh? Aquacola Vale, he hecho súper bien En no escudar Pensaba que iba a ir con Triturar Uf Uf, amigo Debería haber tirado el Tajo, ¿no? Para tirarle dos Porque el Martillazo lo voy a escudar Es más, voy a cambiar Tiro Martillazo y cambio Cambio al Frostlass y punto Martillazo, lo escuda Cambiamos al Frostlass Y ya está, no pasa nada Todo solucionado, amigos Todo solucionado ¿Vas a escudar dos veces? Porque estoy viendo que no me tira el cargado Supongo que quiere ir a Tierra Viva Así que bien Bien, bien, bien Me gusta como está en este combate, ¿eh? Me ha escudado dos veces con Nido Que le quiere intentar dar la vuelta Me puede baetear Pero voy a escudar No creo que sea un baeteo Pues sí, es un baeteo Osala, muy bien Buen baeteo Buen baeteito Buen baeteito Vale, si me tira un Tierra Viva A los buenos Que yo con mi Nido Debería ganar al suyo No le debería dar tiempo Un Tierra Viva Ah, que es un colmillo Otra vez Ah, bueno Ah, bueno Es que no sé si me sale a cuenta Tirarle la loot Creo que me sale más a cuenta Farmeármelo con mi Nido La verdad Mira, ahora ha cambiado Uf, cuidado Me la lía Me la lía Le tengo que hacer el cambiazo perfecto Gente Le tengo que hacer ahora mismo El cambiazo perfecto Complicado ¿Cómo puede ser este que acabamos de hacer? Por ejemplo Este cambiazo Así Como dato Vale ¿Me vas a cambiar ahora o no? Vale Debería haber ido a Tierra Viva No me da tiempo ¿No? Es que esto le va a quitar muy poco Creo que me va a ganar igual Qué rabia Tío Qué rabia Que creo que me va a ganar igual ¿O no? ¿Ganamos? ¿Vamos a ganar con el cambiazo que le he hecho o no? O me mata el Drapion Vale, no me fío Creo que me lo farmeaba Creo que no tenía que haber hecho esto Creo que tenía que haberme lo farmeado Y tirar el colmillo al Drapion Pero es que no sé cuánta vida le queda al Drapion Diría que le queda muy poca ¿No? ¿Le da tiempo a Drapion algo o no? Lo que jugamos Lo que jugamos Lo que jugamos Cuidado con lo que jugamos aquí Cuidado Puf Victoria con ese Cloudan espectacular Y con el cambiazo que le hemos pegado Sin ese cambiazo no ganábamos Sin ese cambiazo no ganábamos Vale Buena, buena, buena Me está gustando Me está gustando el Cloudan Muy divertido Muy divertido Vamos a ver qué nos sacan ahora Un Salazel Vale Gente que va sobrada de suerte o de dinero Una de dos Nos cambia Voy a tirar un Martillazo Va con Confusión Creo que me voy a quedar así Me voy a quedar así yo creo Toma chaval Lo que pega al Martillazo Claro es que Pensar que el Confusión Somos siniestro Somos siniestro Entonces el Confusión No nos hace gran cosa Voy a tirar un Tajumbrío Porque quiero que ya lo mato O no O me he venido arriba A lo mejor no, eh Ha escudado Pues sí, lo he hecho bien entonces Si ha escudado Lo hemos hecho bien Sé que es tipo bicho Así que hay que escudar, ¿vale? Hay que escudar De más Porque podía hacerlo Podríamos permitirnos El lujo de farmear De más Porque tarda mucho En farmear En el zumbido Vale Entonces podemos hacer esto Perfectamente Sin ningún problema Entonces vamos a ver Quién me saca ahora Porque se va a comer Casi cualquier cosa ¡Ostras! No me da tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Ha dolido, eh Ha dolido, gente Ha dolido, chat Vale Sé que es mala idea esto ¿Vale? Lo sé Tranquilos Lo sé Pero quiero usar El Frostlass de escudo Necesito usar El Frostlass de escudo Oye, el Salace El S me está fastidiando Que flipas, eh El Salace El S Me está fastidiando Pero le voy a hacer Gastar un escudo Al menos Y si no gasta el escudo Aquí ya le hemos ganado Entonces le obligamos Sí o sí a gastar el escudo Luego podemos usar El El Nido Queen Con el Tierra Viva Me voy a tirar Un Colbillo Veneno En verdad, ¿no? Para bajarme la defensa Pero bueno No debería darle tiempo Luego Le tiro un Colbillo Veneno Yo, ¿no? Y me lo farmeo Me ha metido un básico Qué rabia Tenía que haber ido A Tierra Viva Yo creo Me la estoy jugando aquí Si voy a Tierra Viva Me la aseguro más Pero quiero tener Es que veis Me lo farmeo muy rápido También Me lo farmeo muy rápido Y así le tiro Un Colbillo Veneno Al Granbull Porque no quería Que al Granbull Por alguna casualidad De la vida Le diera tiempo A tirarme un Triturar O algo así Vale Porque no sé cuántos básicos Me ha tirado antes Y así Me aseguraba más El ganar Victoria Me ha molado El Salacell Enhorabuena Porque te haya salido El Hembra de Mube 12 Que es Misión Imposible Pero seguimos reventando Con nuestro Crowdar Maravilloso Extraordinario Que es malísimo Para PvP Porque lleva un 98 Pero da igual Da igual Se puede ganar igual Ya lo estáis viendo O sea Es muy divertido De jugar Es muy divertido De jugar El Crowdan Me está golando mucho Vamos a ver Qué más lo sacan ahora De momento Vamos en positivo Vamos allá Crowdan Venomoth Bien Qué guapo Shiny Oscuro Qué guapo Qué envidia Va con confusión Así que estamos bien Va con confusión Me ha cambiado A un Lucha Pero Se va a comer El Martillazo Así que está bien Vale Debería cambiar ¿A quién? ¿Al Frostlass? Al Frostlass Porque es Siniestro Y yo soy fantasma Y así no me pega Vale Creo que voy a hacer Que no gaste Ni un O sea De momento No nos han tirado Ni un cargado Bien Vamos a ver Si gasta escudo Ojalá Que me puede baitear Si gasta escudo Pero ahí está Vamos muy bien Vamos muy por delante Ahora mismo Un Pokémon menos Y yo tengo todos full Me saca un Venomoth Con el cargado listo No voy a escudar Aunque cuidado Que me puede ganar a básicos Me la estoy jugando un poco Debería Colmillo Veneno Ahí está He hecho bien en no escudar Pero me da rabia Porque a básicos pega Mira lo que pega No tiene sentido Ese Pokémon Y me tira otro cargado A ver Escudo por escudo Me sale rentable No porque me matará No sé si me sale rentable No sé si me mataba Quizás ha sido mala idea Esto Debería cambiar Debería cambiar Debería cambiar Gente Aunque no me apetezca mucho Debería cambiar Pero voy a esperarme un poco Para cambiar Primero le voy a meter este tajo Y voy a farmear otro tajo Yo creo Para el de esto Vale He sacado dos escudos Ni tan mal Vale Me gustaría farmear Un martillazo Prácticamente Y entonces Ya cambiar Bola sombra A ver Es que podemos ganar Solo con Kraudan No lo sé Si podemos ganar Solo con Kraudan Tal vez sí A ver lo que le quito Si le quito A mitad de vida No cambio Supongo que sí Vale Vale Seguimos 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 Me lo farmeo Vale 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 No he caído yo En que Kraudan Pega una barbaridad Perdón Perdón Se me había olvidado Que este Pokémon Es de cristal Pero pega una brutalidad Se me había olvidado eso Gente Ya lo siento Martillazo Y el protagonista Del vídeo de hoy Pues Haciendo honor Al mérito Que tiene de protagonista O sea Está haciendo honor Al mérito que tiene Reventando A todo un equipo Prácticamente el Kraudan Quitando el Skarty Reventando a ese Venomoth Oscuro Shiny Guapísimo Ojalá Nos habíamos chetado Al final Nos habíamos chetado Al final Vale Vamos 3-1 O se ha acabado esto Hemos hecho Un 4-1 Con el Kraudan Ni me acordaba Que habíamos ganado Ya los 4 Una Vaya equipo Más guapo Acabamos de traer Gracias a la recomendación Por ahí del chat Que ha sido Extraordinaria Y ya sabéis Gente Como siempre Dejar un like Para apoyar el vídeo Que os agradece un montón Suscribiros Que la mayoría No estáis suscritos Y es gratis Y nos vemos En el próximo combate Y nos vemos en el próximo combate